Música Hoy a las 7 de la noche vamos a presentarles para ustedes mucho de lo que ocurrió en el Festival Internacional Cervantino en este primer fin de semana en su jornada inaugurada. También tuvimos la oportunidad de practicar con el tenor Francisco Araiza y con la escritora Margot Daz. Y en la música tenemos las honoridades de una banda barcelonesa que ha luchado por ganarse un espacio en la escena musical iberoamericana. Dorian también está en el Cervantino.